El trágico accidente aéreo en el que perdieron la vida Marta Erika Alonso y Rafael Moreno Valle, además del piloto y copiloto del helicóptero que se desplomó, el presidente Andrés Manuel López Obrador exhortó a las autoridades a actuar de inmediato. El titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, SCT, Javier Jiménez Esprillú, informó a la población que ya dieron inicio las investigaciones correspondientes en torno a las causas de la supuesta falla mecánica. Lamentable accidente del helicóptero en que viajaban la gobernadora de Puebla y el senador Moreno Valle y tripulantes. El administrador del aeropuerto y los inspectores de accidentes de la DG de Aeronáutica Civil de SCT inician investigaciones. Según los datos que se han recabado hasta el momento, es muy posible que el accidente se haya originado a causa de una falla mecánica, la cual tuvo lugar mientras sobrevolaban una zona de Huejo Chingo, en un camino entre los municipios de Coronango y Tlaltenango, luego de que salieran del triángulo las ánimas y se dirigieran en helicóptero a otro sitio. El presidente arroba López Obrador barra baja asegura que comenzará una investigación para esclarecer la verdad December 25, 2018. Tras el sensible fallecimiento, Marco Cortés, dirigente nacional del PAN, dio a conocer que fue la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, quien le dio la noticia. Una gran cantidad de figuras políticas de diferentes partidos ha lamentado los hechos y dado sus condolencias a los seres queridos de los fallecidos. Entre ellos se encuentra Luis Miguel Barbosa, quien fue el principal rival de Marta Erika durante el pasado proceso electoral. Barbosa lamentó los hechos, a la vez que solicitó a la población no especular erróneamente sobre el accidente. El fallecimiento de la gobernadora Marta Erika Alonso y del senador Rafael Moreno Valle, es una tragedia humana, que a nadie se le desea, estamos impactados y de luto, mi pésame y condolencias a familiares y seres queridos no es el momento de hacer ninguna especulación. Con información de 1TV y Arstegui Noticias anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.